Volvemos al móvil. Fernando Alonso, te escuchamos. La protesta sigue acá en Balvin, casi General Paz. La gente de Sabedra ha tenido una bronca bárbara. A ver, simplemente para repasar lo que nos había quedado. Miren, se señala que llueve mucho, que por eso se inunda. Pero, ¿de dónde es esta foto? ¿Cuándo? A ver, cuéntenme. Es de Besares. 30 milímetros de agua. Sí, 30 milímetros de agua. ¿Cuándo? El 28 de mayo. El 28 de mayo, dice. El 28 de mayo. Con una mañana que llovió una horita, nada, de 30 milímetros. Si esto es que llueve mucho, estaríamos listos. A ver, la señora vino con el snorkel. Bueno, usted vive en Sabedra, se está acostumbrando, dice. No, no me estoy acostumbrado, necesito soluciones. Por favor, Ruiz Fidobro, entre Melian y Washington, hay un sumidero. Bien, breve. A ver, acá hay gente que trae carteles, dice, acompáñenos con su bote. Señor, integración de la Ciudad de Buenos Aires al Comité de Cuenca, ¿no? Claro, se tiene que constituir el Comité de Cuenca con la participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que dé una solución integral a las inundaciones en Arroyo Medrano. Y el Gobierno de la Ciudad no se integró. Reclamamos que se integre y que haga las obras. Bien, brevemente, al lado mío, decíamos que el 2 de abril murieron 8 personas. Usted, bueno, perdió la vida a su mamá, ¿no? Así es, así es. Este, bueno, me cuesta... ¿En qué barrio? También Sabedra. Barrio Mitre, Sabedra. Barrio Mitre. Sí, me cuesta hablar sobre el tema, pero yo más que nada lo que quiero es que no ocurra más y que no haya más ninguna muerte acá en el barrio. Entonces yo lo que quiero, le pido a todos los barrios que hagamos fuerza y que pidamos, que como dijo acá el vecino, que una vez por todas se sienten los políticos a tratar el Comité de Cuenca para que no, mi mamá, ya está, pero que no muera más nadie. Para que se junten y se dejen de jorobar con tanta propaganda. Por ejemplo, el señor Macri, que se pasa haciendo, como se llaman, las bicisendas, rejando las plazas. Esa plata, que la utilice para esto. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, brevemente. La verdad que quieren seguir hablando la gente, pero tenemos muy poco tiempo. Bueno, les agradezco mucho. La gente sigue protestando aquí en Balbín, casi General Paz. Gracias. Gracias, Fernando. Pausa. Vamos, ya volvemos. Gracias.